hola hola hijos del huevo que tal están un placer saludarlos y bueno les traigo un vídeo que se llama bueno desde call of duty advanced warfare pero pues ustedes ya saben que no tengo plus no he podido comprarlo pero bueno les traigo este vídeo de juego local digamos que es una parte de entrenamiento digamos es para darnos una idea de cómo es esto no le he calado la neta no se me había ocurrido hasta apenas hasta esta estancia del juego y bueno aquí por ejemplo puedo iniciar partida que ya le apreté sin querer por andarme acomodando pero ahorita nos salimos no hay problema quiero checarle bien todo eso no sé por qué le apreté en este pendejo que pendejísimo pendejísimo hijos de la merga o sincronizando así blablabla ándale que ya me quiero salir no veamos vamos a abandonar empate vamos a ver qué que conlleva todo esto vamos a ver los ceros y ceros empates quiero ver qué tal está esto no le he calado la neta me imagino que se pueden habilitar bots a ver crear una clase la gente personalización ok masculino quiero un buen que se vea loco huella con la cama porque la neta la neta güey la mayoría de cabrones escogen puro huella y carita no hay muchos por escoger huella este huella se ve rudo también está clark este huella es el comandante de la milicia está barton está heides a ese es el pinche terrorista heides está chen hanks cannes gibson no vídeo perdón vídeo martín davis paz y yo creo que me late más lo que viene siendo este wey y no por carita cabrones vamos a girar no este web se me hace tiene cara como de táctico chico malo bien atuendo a ver lentes ya baby ya baby así bien terminator bien cascos a ver no tiene casco mi manda creo que se ve mejor así wey con este prendas superiores con pura camiseta a ver dice camiseta infantería atlas sentinel de civil no vamos a dejar el sentinel oh michelle este sentinel cava y atlas cuando está mejor ese se ve muy austero no creo que está mejor el de el de atlas la neta guantes sentinel o cava díganme cuáles se ven mejor no los sentinel la neta pantalones no puede ser encuerado atlas sentinel y cava con cuál se ve mejor weyes con cuál con cuál vamos a ponerle este rodilleras creo que es el mejor con esta creo que es el mejor con esta oh michelle estas estas wey botas botas de infantería atlas cava con cuál se ve mejor creo que estas también exo a ver veamos se ve más detallado este verdad o qué pedo este chingue su madre bien se ve chico malo chico malo qué vas a hacer cuando venga por ti girar regresar muy bien ya está pues este ya es otro le cambiaremos el casco cabrones sentinel atlas este wey la gente se ve chico así bien ya está ah que chulo se ve mi moneda ya bebé crear una clase a ver personalizado vamos a ver qué armas están disponibles automática solo un dual mejor de su clase en cadencia de disparo una que baje mucho de hecho es esta wey la mejor esto que viene siendo accesorios empuñadura vertical guante avanzado mira ok veamos ay wey esto va a ser un poquito entretenido qué tipo de mira me late ah este es el resaltador de blancos wey térmica mira co y mira láser esta es una lechera pero no creo no puedo habilitarla wey nada más de hecho nada más es esta ok este este equipamiento culata me le quita precisión pero me le aumenta movilidad ah porque aparecieron eso que más rastreadora herir a un enemigo hace que aparezca en tu mini mapa orale esto que es los disparos de las armas concienciador aparecen en tu mini mapa orale aumenta el alcance todo bien ok a ver mayor capacidad de munición en cada cargador jamel le resta precisión que pedo wey puta madre wey cadencia aumenta la cadencia de fuego no 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 ah recarga más rápida cada dos recargas cual será chicos chicos malos vamos a ponerle este ahora en lugar de cuchillo ah no puedo esa que pedo ninguna no puro cuchillito ah mi chaleco antibalas desapercibido invisible munición rastreadora y ping de exo peso ligero te mueves más deprisa no sobrecarga aumenta la duración de la batería de la aptitud exo conmociones de enemigos cercanos con caídas con impulso y peligro cercano hace más daño explosivo y de racha de puntos y no está habilitada entonces a ver esta mamada es que ya está habilitada aquí que no tenemos nada ok manos ágiles arrollador dispara mientras sprintas y te deslizas ah fagüe sangre fría inmunidad a visión térmica rastreador de blanco granada marcadora y llamadas del enemigo sin nombre ni cambio de color de la retícula al ser apuntado ojo ciego indetectable para drones rastreadores drones explosivos y todas las rachas de puntos excepto wow periferios aumentan la cobertura de minimapa elimina enemigos sin mostrarle el lugar de su si este ventaja 3 ay va a ser bien complicado este es un multijugador wey que la neta va a estar de la chingada wey va a tener que acoplar wey reduce al 100% el costo de la racha de puntos wow carroñero empiezas empiezas con cargadores adicionales y repones bajas con los enemigos caídos supresor de detonación invisible en el minimapa al realizar movimientos exo dureza te estremece menos cuando te dispara resistencia electrónica inmunidad a sistema pirateado no creo que va a ser este esto que viene siendo aptitud exo ok vamos a ver pink exo muestra los disparos de armas y los movimientos de exos del enemigo en tu hood ok destruye hasta los proyectiles enemigos que se acercan vuelo exo te mantienes en la aire durante un breve periodo de tiempo escudo exo despliega rápidamente un escudo portátil acoplado a tu brazo hiperactividad exo mantiene un acelerón temporal silenciador exo silencia tus pisadas estímulo de exo genera temporalmente salud por encima de los niveles normales ah camuflaje exo visualmente por un breve dice ok este me gusta esto viene siendo granada wey aturdidora variable puedes cambiar entre aturdidora PEM marcadora y humo no se puede detonar manualmente oh de humo a esta wey comodín exo de medios pon un arma principal en tu espacio de arma secundaria orale tirador principal elige un tercer accesorio principal doble ventaja elige una segunda ventaja doble ventaja dos elige una segunda ventaja elige una segunda ay se me aturo en racha elige una cuarta racha de puntos bombardero pon un lanzador exo en tu espacio de actitud exo no no se puede no chip bien brecha de puntos no 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 esto cuenta puntos entonces ya ya estamos bien ajustes de juego vuelo por equipos está bien opciones opciones estándar esto que es ajustes generales depursador de puerta nada nada es mucho rollo bots aliados vamos a ponerle 5 no vamos a ponerle 4 conmigo son 5 dos enemigos cuánto se puede lo máximo 9 dificultad bot vamos a poner recluta wey porque la neta no se como coño no se está regresa regresa no 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 era aquí en la just ok este es el mapa wey mapa de bonificación ok conmigo la atención a ver este detroit ok vamos a iniciarlo a ver que pedo a ver como está esto ya vamos 15 minutos nada más en ajustar todo ese desmadre y a ver que pedo a ver como ando como como es esto como se mastica como se come porque imagino por todo lo que estoy viendo va a ser complicado en multijugador cabrón para todos aquellos que ya lo están jugando ya va a ser más sencillo el día que yo lo juegue me van a poner unas putas arrostradas pero mega super cabronas que refresco tan sabroso ok 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 sentinel porque el atlas me traiciono ok personalización 1 bien les due chicos eliminen a los enemigos verga este primero salió el primero bien fuck fuck acá viene otro acá viene otro lo tengo atrás muérete imbécil bien cabrón fuck 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 bien cabrón bueno también le puse recluta güey pero es que no mames güey ah me encanta este mapa aunque son muy pequeños los mapas de ah no se murió güey hijo de puta güey me chingó el hijo de motherfucker de mierda muérete muérete güey ok ok bien ya los podemos ver vengan hijos de puta va a estar chido esto niña güey va a estar perro güey bien 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 te ayude güey te ayude no digas que no putito ah yo puedo hacer eso si ah que vas de tono güey como me puedo camuflajear lo que no se escoger de camuflaje vergas 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 dónde está muérete hijo de tu puta madre cómo uso el camuflaje no sé güey no sé acá viene uno cabrones ok dónde dónde no le entiendo a esto güey dónde mierda güey esa al menos hace poquitos puntos güey muérete cabrón acá viene su güey tiene armas pesaditas a no 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 tengo una atrás no mames mames por qué le apreté así no mames güey me apendejé esta pinche arma la neta no está muy buena pero está entretenido esto cabrones que le voy a dar más aquí esto para practicar güey en serio en serio que lo mataron no hay paso para allá obvio a mi puntería de mierda bien necesito esto fuck güey recupérate gracias güey vamos a ver también ya cuando tenga el plus a ver cómo mierda de hecho hay que ir viendo uno no tengo toma pendejo de mierda ate uno atrás bien cabrón fuck 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 bien hijo de puta con cuidadito ah es de mi equipo el baboso mira ese güey ya vi uno mierda tengo que ajustar mi puntería fuck perro güey cómo me llegó ahí órale a cabrón a cabrón bien no mames güey en serio me ganó un puto bot en puntos yo mate 18 hijo de su puta madre güey no mames güey qué vergüenza güey 4.5 derrate mierda güey bueno pues así es esto cabrón o sea va a estar la neta la neta va a estar bien complicado güey duró muy poquito la partida la neta le hubiera dejado un poquito más de tiempo sinceramente ni siquiera supe cómo activar el camuflaje y si lo active ni cuenta me di cabrón la neta y pues bueno la neta está interesante esto está a ver vamos a jugar otra pinche partidita güey yo me quedé con ganas de detroit de recovery solar cuál se me antoja en el centro de lagos conserva la posición elevada para dominar este mapa circular defender base de defensa aérea ya lo fue me llama la atención esto que es paneles solares cerca de nueva baghdad a ver vamos a ver este ok iniciar busca un poquito de tiempo vamos a ver si puedo no sé ni cómo activar el pinche camuflaje cabrón estos son los mapas predeterminados para el multijugador supongo pero si nunca lo había calado en serio es la primera vez es obvio que no sepa cómo está este pedo porque pues de hecho sentinelo otra vez ok este mapa hay mucha luz me gustan los mapas con mucha luz los agentes que no sean de sentinels se consideran hostiles acaben con ellos de acuerdo señor tomala muere este imbécil fuck wey está aquí uno abajo no lo viste ah si lo vio ese wey qué dijiste ya estaba aquí oculto ni mergas puto ni mergas no llegó ah si llegó fuck hermoso por acá anda uno por aquí viene por aquí viene ah hay wey al disparar se me mueve mucho esto en la cabezota papá en la cabezota lo siento my friend acá hay otro no se huele chingo bien no se huele bien no se huele no se huele no se huele no se huele No, 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 muérete Ok Por acá viene uno Ah, fuck Y me alcancé a chingar, güey, no mames Ve, güey, por una mierda lo chingo, cabrón Asistencia, bien Acá viene uno Mierda, no le di, güey Ah, son dos, fuck, güey, mátalo, vengame, güey, vengame Ahí está, güey, ya No, no, no te creas, no te creas, compa Ahí está Bien, güey, esto va a estar entretenido, güey Nada más que pinches mapas Bien chiquitos, güey Qué nefasto Elegimos en alberca Buen disparo Buen disparo Arriba o que pedo Vergas wey Acá es donde respawnean no Bien Voy a recargar Bien Camufla Se ve chido Vamos a desactivarlo Porque se me esta descargando wey Dura muy poquito En la cabezota papá En la cabezota Bien Bien salvador Ah fuck 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 No mames por todos lados Ahora si a morir Fuck you Puta motherfucker Y eso que estan recluta wey no mames Yo me imagino cuando puede contra Ah hijo de puta Contra jugadores cabrones wey no mames Me van a hacer Mierda wey Literalmente mierda Bien wey fui yo que lo mato Fui yo Quiero ver Quiero ver Que chingo wey Baja de 18 Que es mi limite O que mierda Es en serio wey Es en serio Ah Bien Cerrar Pues como pudieron ver carajos Para que se den una idea De como es eso Digo A lo mejor ya han visto videos Multijugador verdad Pero esto me ayuda para A Hacerme la idea de como va a ser esto Cabrón no mames Si lo que estoy viendo Va a ser complicado wey Porque Uno No estoy acostumbrado A este tipo de A estos Call of duty La neta Estoy muy acostumbrado al battle field En el battle field me defiendo muy bien En el battle field Este Ando matando Tengo rachas de 20 25 Dependiendo la duración del mapa Obviamente De la partida Dependiendo de la partida Lo que si no me sigue gustando De los call of duty Son los mapas muy pequeños Y muy cerrados Te dan Muy poca opción Pero Tiene lo suyo La neta tiene lo suyo Este juego Y por lo que estoy viendo Va a ser como les digo Algo complicado Va a ser algo complicado Hacer esto Va a ser complicado Acostumbrarme Es a lo que me refiero Va a ser Complicado acostumbrarme Porque si hay que usar mucho Por ejemplo El camuflaje Todo este tipo de rollos Es a Poner tus adistamentos Con los que mas te convenga Con los que mas te halles Con los que mejor te va Entonces Tiene Muchitas cosas así Muchísimas cosas que Muchas opciones Para personalizar Tu Personaje Entonces Esta digo Esta chido la neta No me quejo Esta chido Esta chido No me vayan a malinterpretar Pero si Va a estar algo De entrada De entrada Va a ser complejo Para mi Porque no estoy acostumbrado A los Call of Duty Y Y pues ya estando En lo que viene siendo Ahora si que Multijugador Con el plus Ya va a ser completamente Diferente Me voy a tener que acoplar Porque me voy a tener que acoplar Si no me van a poner Unas pinches arrastradas épicas Entonces poco a poco Esto Ya han sido tener el pinche plus Cabrón Para calarlo En línea Este juego Y pues bueno Espero que les haya entretenido Un poquito Este Este juego local Que hice No lo había La neta no lo había checado Es la primera vez que lo cheque Se me ocurrió subir un video Pues aquí lo están viendo Obviamente Y pues la verdad Esta algo entretenido Algo entretenido Pero Si se me complica Un poquito ¿Por qué? Porque pues como les digo No estoy acostumbrado a los Call of Duty Si esto Me pasa aquí En juego local Con bots Reclutas Cabrón Imagínense Con güeyes Ya de nivel más alto O ya acostumbrados O güeyes que ya le hayan Al Call of Duty En línea Imagínense Como me van a poner Cabrón Una puta mega super arrastrada De la mierda Entonces Va a estar chido La neta va a estar interesante Me voy a tener que Sobreponer A todo eso Y pues hallarle Lo más rápido A este juego Y me dan ganas Cabrones De comprar un pinche plus De tres meses Cabrón por lo pronto Chance y lo haga Créanme que chance y lo haga Me compro un plus de tres meses Para después Ya comprar el El de doce meses Y ya Pues no tener pretextos También quiero jugar el de Destiny Cabrón en línea También lo quiero jugar Porque me estoy estancando Ahí cabrón Pero bueno En fin Ya les subí este video De juego local Este video Nada más era para Yo hacer un cáliz de esto Porque como les digo No lo había hecho No lo había jugado El juego local Como no tengo plus Lo vuelvo a repetir Y pues nada cabrones Hijos del huevo Yo espero que les haya gustado Que sea un poquito de esto Y a lo mejor van a decir Si yo ya he visto videos multijugador Y tu pones local Y sin plus Pues a lo mejor si Pero pues igual Yo lo comparto con todos ustedes Ya saben que Yo soy muy compartido Me gusta compartir Los videos que hago Que grabo Entonces pues aquí les dejo este videito Espero les haya agradado Espero que A todos aquellos que no hayan conocido Como es esto Más o menos Pues ya se van a dar Más o menos una idea Una noción de como es esto Al igual que yo Yo también apenas lo estoy conociendo Y pues hijos del huevo Ahora si me despido Estoy esperando que les haya gustado este videito Ya saben se lo lavan con agua Con jabón y con sosa Y nos vemos en la siguiente Misión O en el siguiente video De Call of Duty Avanced Warfare Por el momento me despido Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente video